El cuarto oscuro está en el aire Primero lo primero, yo escupo en tu pelo No me hables de la pega si no sabes de respeto Un fuck ventajero con ojos de dinero Vive bien la vida y no pagas impuestos Genecio te agradeció de su visión Mi casa del tamaño de tus habitaciones Igual hago todo lo que tengo que hacer Porque con poco hago pa' que pueda ver el mago Que está sonando, no cambio de bando Los pibes no duermen, se están armando Estamos nadando en la superficie que ellos están tapados Y van a donde van si ya no saben donde están No tienen rol ni debajo del mar Esta peste concentra su plan Es un caos social Todo es un caos Ya no sé qué pasa en todos lados Veo esclavos El celu los tiene idiotizados Les disparo a la cabeza como un headshot Asesinando rap a la Playstation Motherfucker yes Yo los pibes no dormimos Debe ser por eso que se quejan los vecinos Dijeron que hacemos ruido No saben lo que cocino Yeah Con el gama te lo trajimos Ponemos lo que hay que poner Ya lo vas a ver Calidad en cada set como Pioneer Concentrando mi poder como Kyle Ken El que avisa no traiciona Yo ya te avisé Microphone check no se jode Estamos con mis brothers de interior haciendo honore Al ritmo de la esquina saquen los encendedores Que vamos a darle mecha hasta que el humo se va a poner Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil